a más que el wey a la x agujerazo oe, tío, wey ¿viste en la cabeza? en la cabeza 2 en la cabeza wey, pero no le pegaste no mas que 2 wey aah, ira si, 2 en la cabeza wey Bueno, y lo voy a pegar en una cada oreja, a ver. Ahí está grabando, güey. Mira, 36, 37. Graba este a ver si le pegan las orejas, a ver si es cierto. Ya me asqueó el olor a la pólvora. Sí, sí. Se supoca el gacho aquí. ¿La pólvora? Sí. No, huele, güey. Van a salir los chavales. Ya van a salir, güey, ya de este pedo. ¿Te imaginas cómo ha tenido su... Es un pinche led, güey. Yo quiero ver qué le pesa a las orejas. ¿Se le pegó? A la otra, a la otra. Míralo. Le puso arete. ¿Dónde está ahí? Ya me está cayendo bien mi pistolita, güey. Ya nada más queda una... Tírale con la... 45, Juan. Está mal, güey. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Para mudar, güey? Ahorita te chingas estos... Estos últimos cartuchos de... De... Ya está. Ah, concha. Mira ahí, ey. Con dos deditos. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya estuvo Me tiré al corazón